En noticias internacionales, le cuento que el virus del COVID-19 sigue expandiéndose por el continente americano. Los gobiernos de Nicaragua y El Salvador confirmaron los primeros casos positivos en sus territorios. La vicepresidente nicaragüense, Rosario Murilo, informó que se trata de un hombre de 40 años que viajó a Panamá e regresó a Nicaragua vía aérea el pasado domingo. En el caso de El Salvador, el mandatario Nayib Bukele explicó que el paciente es una persona que probablemente entró al país por un punto ciego tras haber estado en Italia. Solo Belice es el único país del continente que no ha reportado casos, ya incluso Haití reportó el primero. Y bueno, ahora le comento que en Chile el gobierno y los presidentes de los partidos de oposición acordaron postergar el referendo sobre el inicio o no del proceso para cambiar la Constitución, el cual se realizaría el próximo 26 de abril y ahora se espera que se lleve a cabo el 25 de octubre. Cabe recordar que el presidente decretó estado de catástrofe en el país durante 90 días por el COVID-19, que hasta el momento tiene a Chile con 238 casos. Miren, ahí sí detienen los temas legislativos, no como en otros lados en donde hasta buscan reelegirse. Mientras tanto, en Brasil el gobierno anunció el cierre de sus fronteras terrestres con los ocho países con los que limita. Esta medida se llevará a cabo durante los próximos 15 días e incluye a los extranjeros no residentes que quieran entrar, así como a los ciudadanos no brasileños que ingresen de forma ilegal. Todos estos serán deportados. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló la cumbre del G7 que se realizaría en Camp David en julio próximo por el tema del coronavirus. En su lugar, los máximos mandatarios de Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón y Reino Unido llevarían a cabo una videoconferencia y de esta forma cada país enfocará todos los recursos en responder a los desafíos económicos y de salud. Y en Mónaco, el príncipe Alberto II fue diagnosticado con COVID-19. La monarquía explicó que el presidente fue evaluado a principios de esta semana, pero aclararon que su salud no es motivo de preocupación. El anuncio se da tres días después de que el ministro del Estado en Mónaco, o primer ministro, Sergey Tellé, también reveló que la prueba a la que fue sometido resultó positiva. Y como aparece el mundo este viernes 20 de marzo, a nivel mundial se reportan más de 245 mil casos confirmados de COVID-19 en 171 países. Vamos a empezar por China, que tiene 81 mil 202 contagiados, Irán 18 mil 407, Corea del Sur está con 8 mil 652, mientras que Japón está con 1 mil 655. Del lado de África, los casos en Egipto aumentaron, imagina usted, de 256 y 150 en Sudáfrica, 90 en Argelia, 63 en Marruecos, 31 en Senegal y 39 en Túnez. Ahora nos vamos a Europa para ver cómo están las cosas ahí. Empezamos por Italia, que ya son 41 mil 35 casos. En España, 18 mil 77, Alemania también ya presenta 15 mil 320, Francia 11 mil 10, Suiza 4 mil 164, Reino Unido 3 mil 269 y Países Bajos 2 mil 468. Ahora, en nuestro continente, ¿cómo están las cosas? Bueno, pues Estados Unidos sigue liderando 14 mil 250 infectados, seguido por Canadá con 872, Brasil tiene 621, y bueno, de ahí ya nos vamos a Chile, que tiene 342, 260 en Ecuador, 128 en Argentina, 164 en México, Costa Rica 87 y Panamá 137. Y por último, en Oceanía, son 861 casos en Australia, 39 en Nueva Zelanda y 12 en Guam. Así, el mundo en este tema del COVID-19 este viernes. Vamos a los deportes con Robert López Olvera.